¡Buenas tardes a la afición de YPKTV! Bienvenidos al show de pronósticos para Goldstream Park. Hoy con una jornada de nueve carreras en el Oro de Harlander Beach. Y vamos a ver las condiciones climáticas que imperan en Goldstream Park. Está soleado, pero está nublado. Un poco más fresco que ayer, 70 grados Fahrenheit, pero ya estaba acercándose a los 80, 21 grados centígrados, un poquito más caliente, unos 25 ahorita. Pista principal rápida, tapeta normal, pasto, la grama firme. Ahí están las selecciones del día de este servidor, de la primera a la última, las del Caribe Palma también. Vamos a ver el ticket de Early Pick 5, un ticket por 72 dólares y en la segunda carrera el 1, el Caballo Hierro, como base del Early Pick 5. El garantizado para hoy son 50 mil dólares para el ticket único hoy viernes, 8 de abril. El ticket de Pedro es un ticket por 86 con 40, en la novena carrera el número 3. Vamos a comentar sobre este caballo. Se trata de Strong Embrance, es la base de Pedro, una línea de pantalones largo, un ejemplar que tiene una victoria en el pasto y que viene haciéndolo decentemente en sus más recientes. Vamos a ver el ticket a continuación. El ticket de este servidor es un ticket por 76 con 80 y en la carrera número 8, Sea Art, la hija de Klimt, será la base de este servidor para el Pick 6. Un ejemplar que en sus últimas ha corrido muy bien, posee velocidad y su pedigree sugiere que con el incremento de distancia lo va a hacer mejor, así que va a salir adelante y va a ser muy difícil que la derrote en hoy esta Sea Art. Y ahí está el ticket del Caribe que es por 86 con 40. El Caribe no puso bases en el Pick 6, tiene dos dobles líneas en la sexta, 4 y 7, en la cuarta, 1 y 3. El ticket del Epic 5 de Epic ATV tiene una estructura sin bases, con dos dobles líneas en la sexta, 4 y 7, en la novena, 3 y 5, y la quinta carrera como la carrera más pareja de acuerdos de ticket con cuatro selecciones. El Epic 4 de Epic ATV es un ticket por 32 dólares y en la octava carrera el 2 Sea Art es la base que utilizamos tanto en el Pick 6 como en el Epic 4. Hoy adicionalmente en Epic ATV tenemos al Stronach 5, la jornada de carreras en Golden Eiffel y Santanita Park. Mañana es el Santanita Derby. Nuestros compañeros Pascual Artigle y Claudio Espador están allá, desde el sitio de los acontecimientos en Arcadia, en California, para llevarles la mejor información mañana al Santanita Derby. Continuamos con más en Epic ATV.